Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos en un video de Formula 1 2017 y estamos en un nuevo video, serie, tipo de video, que se, no se como llamarlo, pero estoy en mi primera carrera, vale, osea no primera carrera corriendo, sino la carrera profesional que me he hecho, vale, me acabo de crear una carrera profesional, ahora viene lo que es el tutorial como tal, si que no queréis verlo, no lo veáis, oye de verdad que amargados estáis Voy a ver como es esto, todavía no, de verdad, no he, he jugado al juego y tal, pero he jugado online, he jugado carreras, no he jugado la, esta campaña por así decirlo, vale, esto es como un modo historia Y aquí estamos en las oficinas de McLaren, onda, bueno oficinas, furgonet, son los camiones que ponen esos, oficinas móviles por así decirlo Eh, creo eh, no se, a lo mejor no, no, no parece, porque es una ventana bastante grande, no se, bueno, está la chica ahí hablando por teléfono, eh, aquí vemos un poco el paisaje del lugar, vale, no se donde estoy, en Australia, parece ser que estoy Y aquí me viene a dar explicaciones Quería comentarte un par de cosas antes de la carrera Lo primero, como me pediste, aquí está la copia de tu contrato Es un contrato permanente, pero el equipo tiene derecho a finalizarlo si no rindes como se exige De momento serás el segundo piloto Pero si trabajas y logras tus objetivos, podré mejorártelo Quiero conseguirte algunos eventos de exhibición para esta temporada Vale, pues lo que me ha dicho básicamente es que soy el segundo piloto Que o lo hago bien o me echan Y que podré conducir coches clásicos y habrá eventos y tal No me lo esperaba, la verdad, pero bueno Ahí está, eh, te damos la bienvenida a McLaren, onda, Formula 1 Team Es el placer contar contigo, estamos deseando trabajar juntos, codo con coda A lo largo de las próximas temporadas comenzarás como nuestro segundo piloto Junto con un compañero, Fernando Alonso Bueno, no hay que presentar a Fernando Alonso, la verdad Vale, esto es mi perfil, vale, me he hecho negro ¿Por qué te has hecho negro? Pues porque sí, me he hecho negro y mi casco es verde y blanco Eh, aquí vemos toda la información que tenemos Actualización de los neumáticos Vemos el tiempo Nueva ubicación, bienvenidos a Abel Park, Melbourne La sede de, bueno, de Gran Premio de Australia Eh, gestión en el vehículo Pero, vale, 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 vale Por lo que veo aquí Por lo que veo aquí puedo mejorar puntos, eh, de recursos Puedo mejorar el motor y todas las partes Uy, que guay, ¿no? Acá hay más, caja de cambios Puedo mejorar la caja de cambios Eh, según las carreras que, bueno, bueno, que locura ¿Y esto qué es? Neumáticos Bueno, 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 bueno Se nos ha ido, se nos ha ido la olla Se nos ha ido, aquí hay muchas cosas ¿Y esto qué es? Eh, familiarización con el circuito Una guía para familiarizarme con... Ah, como una especie de... Bueno, 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 bueno Eh, guía al programa de entrenamiento Gestión de neumáticos, ¿vale? Para gestionar un poco los neumáticos Con cuáles se va mejor Con cuáles peor Eh, ritmo de clasificación Guía al programa de entrenamiento Ritmo de clasificación Utilizar el panel multifunción Procedimientos del coche de seguridad Y coche de seguridad virtual Límite de velocidad para parada en boxes Eh, completar vuelta de formación Bueno, bueno, bueno ¿Qué de cosas? Bueno, esto ya lo miraré más adelante Lo primero que quiero hacer es Eh, ir a entrenamiento Vamos a entrenamiento Vamos a ver qué tal se me da Este, bueno, este circuito Me lo sé más o menos Hay algunos que no me lo sé Pero este Más o menos Lo domino Eh, voy a ver, voy a ver A ver si puedo correr Incluso la primera carrera ahora Estaría muy, muy bien Y espero que no se me haga Muy largo todo Pero bueno No creo que corra la primera carrera Porque tengo que hacer Eh, lo que es la clasificación Cosa que podré hacer Bueno, podré correr Pero claro Va a pasar año y medio A ver A ver A ver Que sí Pasamos las tonterías Eh, tutorial del garaje A ver En el mundo de la Fórmula 1 Las sesiones de entrenamientos libres Son una parte vital Del fin de semana De cada Grand Prix A lo largo de tu carrera profesional En la Fórmula 1 Podrás utilizar estas sesiones Para completar programas De entrenamiento Que te ayudarán A aprenderte los circuitos Y conseguir puntos Que podrás invertir En desarrollar tu coche También podrás ajustar El reglaje de tu coche En el transcurso De estas sesiones Para tratar de arañar Unas cuantas décimas de segundo Buenos días Soy Jorge Y estoy deseando Empezar a trabajar contigo Como tu ingeniero De carrera Espero que hayas tomado Café esta mañana Porque nos espera Un largo día De preparación Para la temporada Estamos listos Para arrancar El monoplaza ¿Por qué no te adelantas Y das un par de vueltas? Vale Eh, parece Jarvis Vale Vamos a adelantarnos Y dar una vuelta Vuelta rápida Vamos a salir un poco A rodar el coche ¿Qué tal está? A ver ¿Cómo va? Que no se rompa Sobre todo Vale Ya estamos en circuito Ya digo Ya he jugado al juego Eh, sé más o menos Cómo va Y espero que Esto no sea como la vida real Eh, onda Diréis el que Pues onda Que Tiene su coche Sus coches Para Pues bueno Oye, espero Que no tenga ayudas ¿No? Vale, vale Que no tenga ayudas Porque yo con ayudas No me va bien Vale, vamos Eh, DRS Vale Que bueno Ya sabéis lo que es el DRS Voy a ver si alcanzo El de delante mía Que bueno Lo veo Lo doy por imposible Desde ya Pero Eh, este circuito Ya digo Este circuito Más o menos Me lo conozco Me lo piloto Tampoco voy a ser aquí El mejor del mundo Pero la Ahí está la cosa En mejorar Poco a poco Vale Freno aquí Muy brusco Aceleración aquí Soltamos Acelerador Vale Avanzamos por aquí Es lo que digo Es un juego Que a mí me mola muchísimo Porque bueno Sobre todo La cosa esa De la Fórmula 1 Y tal Me encantan Eh, y los coches en general Es un canal de coches Al fin y al cabo Eh, tanto Bueno En la descripción Del propio canal Pues veis Que ahí pone Juegos como Fórmula 1 Juegos de rally Juegos Pues un montón de juegos Que bueno Al fin y al cabo Todavía no he subido Una más que Need for Speed Y cosas de estas Hamilton vuelta rápida Que sorpresa ¿No? Nadie se lo esperaba Eh Y bueno Aquí hay un montón de detalles Un montón de cosas Vale Que bueno Ahora mismo No voy a utilizar Pero cosas como Puedo pedir Que me digan Cómo están Mis neumáticos Cómo está la información De carrera La del El que tengo delante El que tengo detrás Información del motor Información de combustible Todo O sea Un montón de detalles Que la verdad Hacen muy completo Este juego Y cosa que Me gusta Bastante Eh Ya digo Los vídeos Van a durar bastante De este juego ¿Vale? A lo mejor intentaré Hacer vídeos Más cortitos O con O solo carreras En vez de entrenamientos Pues solo haré con carreras No lo sé O a lo mejor directos No tengo ni idea Pero intentaré Hacer cosillas Cosa que Eh Espero que guste Espero que guste Porque a mí me encanta De verdad A mí me encanta Estoy a 4 segundos Del maldito Lewis Hamilton ¿Por qué Lewis? Bueno Porque sí Eh Y No le voy a pillar en la vida Ya digo Es un McLaren Tampoco pretendo Hacer aquí El mejor tiempo De la sesión Pero mejorar Mi tiempo propio Sí que quiero Vale Tengo un objetivo ¿Cuál? Ninguno Rodar de momento Rodar Vale Quiero rodar Quiero ver Cómo tal sale Qué tal voy En circuito En pista Y luego pues Meterme un poco más A eso de hacer reglajes Y hacer cosas varias Espero Pillar A la primera Al juego Porque Es bueno Me refiero Que no sea Súper complejo Y que Bueno Que puedo pillar Que lo pueda pillar A la primera Y nos tenga que estar Bobeando ahí Diciéndole Oye Cómo se hace esto Esto qué es Y no saber para qué es Cada cosa De momento voy bastante bien 0,6 recortando En esta vuelta Lógicamente No voy a quedar Primero ni segundo Voy a quedar a lo mejor Amigo Quedar entre los 10 primeros Me vale Vale Que es como la Q La Q3 De momento No voy mal Voy recortando Un poco más Más de medio segundo Por vuelta Ahora mismo he bajado Tres No me gusta No me gusta No me gusta Bajar No me gusta Ahí he perdido Un poco de tiempo Oye Creo que tengo ayudas Cosa que voy a quitar Ahora después Porque no me gusta Que me ayuden A frenar Diréis en serio Que me ayuden Que me ayuden A acelerar No a frenar Vale Mejoro mi tiempo Que tampoco es una No era una cosa Excesivamente Difícil Vale Perfecto Voy a ver si puedo Mejorar este tiempo Y si no Ya hago reglajes En el coche Vale Hago ajustes Y tal Se me ha olvidado Poner aquí El DRS Y quiero ver Más o menos Cómo he quedado En este En estos entrenamientos libres Con este tiempo Con estos neumáticos Que claro Esta es otra Que llevo los neumáticos Por lo que veo Son los duros O los No Son los blandos O son los duros Tengo un lío De neumáticos Tío Vale Voy perdiendo tiempo Voy perdiendo Bastante tiempo Hamilton sigue Recortando Y recortando Tío Está Está ido De la puta cabeza El puto Hamilton A mi van a sacar Aquí Banderita azul O algo Porque no entiendo Tío No entiendo Ah vale Es que es Vettel Es que Vettel Más hecho daño Vettel Vale Pues después De esta vuelta Creo yo Que me voy a ir Más bien Pa' casita Vale Bueno 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 Es que me come tío Es que su coche Corre demasiado El mío no corre una mierda Venga pasa Sebastián Venga pasa Doy mi tiempo por perdido Y ahora sí que sí Me voy a ir al box Voy a decir que voy al box Ahí está Y lo que voy a hacer es Pues hacer reglaje No reglajes Sí 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 Reglajes Reglajes Vale Perfecto Voy a hacer reglajes Antes de nada Voy a meterme aquí Gestión No Preferencias Opciones de carrera No Director de carrera Tutoriales Nada No sé dónde es Ahora mismo Ahora mismo No sé dónde es Pero lo voy a cambiar Ahora lo cambio A ver si me sale por aquí He dado un par de vueltas Que bueno He ido mejorando Está claro Pero No puedo competir Con Betel y Hamilton ¿Sabéis lo que digo? ¿No? Al menos en la primera carrera Del mundial Y además que es tan difícil No es que estén fácil Si estuviesen fácil Pues a lo mejor Pero es tan difícil Y no No Mi objetivo No sé cuál es el objetivo Que me pondrán Pero mi objetivo propio Personal Es quedar entre los 10 primeros ¿Qué significa esto? Que puntúe Quiero puntuar Quiero entrar en zona de puntos Y Veremos luego A ver ¿Qué pasa? Vale Pues Estoy en boxes A ver que me cuentan Aquí los compadres Eh compadres Que me cuentan Eh A ver Reglajes Puedes elegir cualquiera De los 5 ajustes Del coche disponibles Vale Eh Aerodinámica Mayor carga aerodinámica Si sufres las curvas Está configurado para Te puede venir bien Este coche aguanta estabilidad Y frenar o acelera Alguno pierde Velocidad punta Ya Es que no estoy yo Para velocidad Para perder velocidad punta ¿Sabes? Ah mirar Eh El ultra blando Estoy en blando El ultra blando Eh Te mejora 1,6 Por vuelta Increíble Este 0,9 Por vuelta Que es super blando Y yo estoy con blando Ah amigo Vale, vale Caja de cambios No podemos mejorar nada todavía El motor Pues tampoco No tenemos Tiempo de montaje estimado Eh ¿Quieres aplicar el componente De tu monoplaza? Esto no lleva Uf No lo sé No lo sé tío Que No sé si No me mejora nada Ah con este motor Llevo Tres vueltas Que lo llevo Al 2% Bueno, bueno, bueno Esto es Esto es un lío Esto es un lío Vale Quita Coño Eh Lo que digo No quiero ayudas No quiero ayudas Y eso se hace En opciones Creo Eh No Controles Eh No Joder tío ¿Dónde es? A ver Opciones Telemetría H No Esto no Ay ¿Dónde es? ¿Dónde es? Director de carrera En boxes Uy Se ha instalado La actualización Del GTA Bueno No pasa nada Eh Voy décimo Eh Bueno A ver Que tampoco Sabe lo que digo ¿No? Eh Puf No sé dónde es tío No sé dónde se quita No sé dónde se quita Es que es Opciones de carrera Opciones Nada No sé No lo sé No tengo ni idea tío No tengo ni idea Bueno La cosa Mmm Informe de sesión Vamos a ver El estado de la pista Es un poco malo Porque hay muchos coches Pero Vale Mi tiempo es este 1.33 Yo A mí me gustaría Dejarlo en 1.32 Que no Me gustaría Sí La verdad es que Me Vale Yo creo que vamos a finalizar Esta sesión Una interesante sesión De entrenamientos He quedado Bueno Último Bueno Eh Increíble Increíble Verdad Bueno pero con blandos Pero con blandos No os preocupéis Venga Para adelante Esto es un poco Lo que va a ser Vale A ver No va a ser todo tan Chieso Tan aburrido Lo que pasa es que voy a subir las carreras Ahora es como un video Presentación Quiero ver Eh Cómo funciona todo y tal Y ya pues Para el siguiente video Pues Imagino que el siguiente video Ya será la carrera Vale La clasificación No sé si la grabaré o qué Pero si la grabo Pues intentaré hacerlo ahí Luego editarlo Para que sea Clasificación y carrera Y ya está Y no haya problema Pero esto sí que me interesa Porque son cosas En plan Nuevas ¿No? Que yo no he visto Y no sé si alguien La habrá visto De vosotros Y me interesa bastante Aquí tenemos ¿Tú quién eres? Bienvenido A tu nuevo hogar Gracias compañero Nos están llegando más datos De la fábrica en tiempo real Más que nunca Y todo pasa por aquí Así que tengo que dedicar Más tiempo A repasar los informes Y menos a perseguirte Por la sala de recepción Y para ello Perdona Un momento Bueno Pues nada Me deja colgado Juan Es Juan Eh Juan Me has dejado Un poco vendido No tiene sentido Dile a Sara Que reinicie la simulación Y la repita Vale Disculpa Como te decía Te hemos puesto Una mesa Aquí en frente Puedes conectarte A la red Con tu portátil Así que consulta La pantalla De Limas De regularmente Y dinos Cómo quieres usar Los datos Del fin de semana Y de los programas De entrenamiento Y recuerda Que las noticias De la fábrica No siempre Serán Buenas A veces Fallan las pruebas Como ahora En tal caso Hay que desviar Recursos Para solucionarlo ¿Qué se le va a hacer? Muy bien No he entendido La mitad De las cosas Que me ha dicho Pero bueno No pasa nada Los puntos De recursos Ah me han dado 3000 puntos Para desarrollo Bueno 3022 puntos Tengo Vale Vale Vamos a ver Que hacemos Vamos a ver Que hacemos Con ellos Eh ¿Qué queremos? Grupo motor Yo iría Por el grupo motor Y más D Vale Historia de progreso Primera carrera Australia Segunda China Tercera Mónaco Eh Mejoras Esto es en general Vale Neumáticos Clasificación Que bueno ¿Dónde está mi? No está ¿no? No está No lo veo Bueno De igual Eh Online no me importa Trofeos Es que esto Cada vez tiene más cosas Vale Ver algo Ver algo Árbol Árbol de I más D Vale Tenemos grupo motor Chasis Que es el verde Durabilidad Eh Para que dure más el motor Y aerodinámica Ja Yo tiraría más por el motor Yo tiraría por el motor De momento A ver Mejora recomendada A ver A ver Que aquí hay que ir Un poco Acercar Venga Vamos al motor Sistema de arranque Potencia del motor Esto que cojones es Control de fábrica De gama Departamento de eficiencia Esto que cojones Las mejores de proceso Control de velocidad Está en la fábrica De gama Madre mía Madre mía Que de cosas Que de cosas Potencia del motor Desarrollar Ya está Ah Juan si que sabe Que listo es Juan Vale Siguiente Esto es una bujía Sistema de inyección de combustible Potencia Eh Puedo mejorarlo No No está disponible No está disponible ¿Por qué no está disponible? Ah Vale O sea que tengo que Ahora mismo Desarrollar Estas cositas Eh Bombs No sé tío No sé cómo va esto ¿Qué es esto? La mejora del proceso Control de calidad Dentro de la fábrica De gama Produce Bueno pues mira Te voy a desarrollar A esto Y voy a desarrollar Esto Y diréis Y ya está Si no Tampoco vamos a viciarnos Aquí a desarrollar cosas Porque Ah que tiene una descripción Eh Vale Vale Esto es cosa ya Mecánica Y Lo que quiero es Aerodinámica Me dará para mejorar Aerodinámica Del alerón Tiempo de desarrollo Dos semanas Eh A ver La mejora Recomendada Es la del alerón Trasero Si me la recomiendan Me la recomiendan Y Eh Ya está Ya no puedo mejorar Nada más Y esto cuesta Mil Esto 500 Así que Vámonos De aquí Ya está Ya me he mejorado Lo que teníamos que mejorar A ver si el coche ahora Corre más Ok Eh Vale Pues ya está No sé si tengo que hacer algo más No sé si es que Soy tonto y no lo he visto O A ver Vale Esto es lo que está en curso Eh Para la carrera de De Berain Berain No sé que Que carrera es esa Y también Vale Pues tenemos dos cosas Para Mejorar Y el progreso Que tenemos aquí Que bueno Imagino ir subiendo En En McLaren Que estamos ahí en 200 Bueno Está bien Está bien Segundo entrenamiento A ver si Me puedo hacer algo Algo más Porque de verdad Eh Dos semanas Me parecen muchas semanas Imagino yo que Será para la siguiente carrera Mi mejora Porque si son cada dos semanas La carrera es de la Fórmula 1 Pero bueno Eh Voy a ir al circuito Porque ahora está limpio Está despejado Y no sé si Cuántos coches habrá Pero voy a salir a Circuito Yo antes que nadie Porque Luego pasa lo que pasa Vale Estoy en circuito Vamos allá Vamos allá Voy a dar igual Tres o cuatro vueltas Y ahí vamos a ver El tiempo que puedo Que puedo hacer Ya digo El circuito Me lo aprendo de memoria Pero vamos Solo con los libres De momento no tengo Ni una mejora Así que Sigo con el coche de antes Activamos el DRS Perfecto Vale Vamos a ver si puedo hacer Una vuelta en 1.32 Yo quiero 1.32 Eh Yo quiero 1.32 Aquí estoy Destrozando un poco Los neumáticos Pero bueno DRS abierto Perfecto 12 segundos Llego de carrera Ya está Ese tiempo me valdría Para ser primero 12 segundos Por vuelta Vale Vamos Vale Y claro Tened en cuenta Que luego va a haber Abandonos Va a haber Accidentes Va a haber Accidentes de otros coches Que a lo mejor Nos dan mejores puestos O a lo mejor peores Quién sabe Quién sabe Va a haber Coches De seguridad Que puede ser interesante Porque así nos juntan a todos Y puedo atacar ahí Bueno, bueno, bueno Es un espectáculo Puede ser Una aliada O puede ser un espectáculo Quién sabe Vale Esta vuelta No estoy yendo No es la mejor vuelta De las vueltas Pero Pero no estoy yendo mal No estoy yendo mal Yo creo que Me voy a quedar bastante Bastante bien de tiempo Con no subir De 1.33 Me conformo De verdad lo digo Me conformo Pero muchísimo Vale Perfecto Esta curva No sé yo si La habré hecho bien o mal Pero la he hecho Que es lo importante Perfecto Aquí frenamos A tope Porque Viene curva muy cerrada Y muy lenta Aquí aceleramos A tope Abrimos Aquí está Abro el DRS 29 30 31 32 Oye Oye 1.32 Está muy Pero que muy bien Muy pero que muy Bien Una vuelta Bastante rápida Creo yo Bastante Bastante rápida Estoy yendo Más lento Que hace Que hace una vuelta Exactamente Porque diréis Pues bueno Porque así es la vida Aquí estoy He mejorado Aquí Ojo Perfecto Aquí empeorado Aquí antes lo he hecho Más rápido Aquí ya no Vale Perfecto Que quiero Velocidad punta No Si pero no Ojo Récord en el primer sector No seré yo el más rápido De la pista Ahora mismo No No lo soy No lo soy Esa es la respuesta Vale Perfecto Aquí yo creo que he perdido tiempo Si He perdido bastante tiempo aquí Me voy a poner en rojo Ahí está Estoy en rojo Porque bueno He perdido mucho tiempo En esa En esa curva Pero aquí Lo mejoro Sin duda alguna Eso es Esa curva La he hecho bastante bien He recuperado mucho tiempo Voy a ver si puedo mejorar Mi tiempo De antes Diréis Si son libres Bueno Pero yo A mi me hace feliz Vale Oye Este tío ha dado dos vueltas En lo que yo llevo dando una Maldito masa Tío Vale Perfecto Vamos Vamos Estoy casi recortando Un segundo De mi tiempo De antes No no Un segundo O sea Acabo de recordar Recordar No Recortar Un segundo De mi tiempo De la vuelta anterior Vale Voy tercero Hamilton rueda en 1.28 Así que no voy No voy muy bien Pero bueno Estoy rodando en 1.31 Cosa que antes Ni lo había soñado Porque antes estaba rodando En 1.33 Y eso Es bastante Deprimente También os lo digo También Oye Que me quedo ahí Que me quedo ahí tirado Que me quedo ahí tirado Que pasa Vale Pues nada Voy a ver si esta vuelta mejoro Y si no Ya para la próxima Si veo que voy mejorando La completo Si no Me meto a boxes Y no hay ningún problema Esta vuelta Parece ser que la voy a dar Bastante más lento Por lo que veo Vale Aquí He ganado tiempo También os lo digo Ahí he ganado bastante tiempo Esa curva la he hecho Bastante rápido Ahí O al menos Eso me ha parecido Intento no mirar el tiempo Pero es inevitable Veo ahí algo rojo Y tengo que mirar Tengo que mirar Vale Hamilton vuelta rápida En 1.29 Es ¿Sabes? Como si fuera fácil Claro Como tiene un buen coche El cabrón Vale Esta vuelta La estoy llevando Bastante Bastante mal Eh Medio segundo Más lento Que Que el anterior O sea Una cosa Bastante Incrédula ¿Y por qué? Pues no sé La verdad No sé Si he hecho lo mismo He hecho Exactamente Exactamente Lo mismo Vale A ver si en esta vuelta Puedo Ya voy más lento Tío Ya voy más lento Debe ser que la velocidad punta De la De la anterior vuelta Iba más rápido Aquí sigo perdiendo tiempo No mucho Pero sigo perdiendo tiempo A ver si Dejo de Perder tiempo De una puta vez Es Es mi Y claro Ese tiempo Se mide Al A mi mejor tiempo Vale 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 Eso se mide A mi mejor tiempo O sea Que si voy en verde Es que estoy mejorando En mi mejor tiempo Hombre Eso es una buena noticia La verdad Ahora mismo Es una buena noticia Y quiero que sigan así Las buenas noticias Vamos Vale Voy mejorando No es que sea La mejor de las vueltas Pero voy mejorando Aquí he caído mucho Es que esa parte Se me da muy mal Se me da muy mal Esa curva Bueno Esas dos o tres curvas Que hay Vale Estas No se me dan De todo mal Se entrecorta Bueno No me importa Eje Dice eso Porque se puede pedir Por mensaje de voz Eso de De lo de los neumáticos Y todo eso que he dicho antes Pero bueno No es nada Importante Ahora mismo Vale Aquí voy mejorando El tiempo Vamos Vale Estoy mejorando Vamos mejorando Vamos mejorando Al final Al final caigo Al final caigo Ojo Vuelta Vuelta rápida Mía Personal Oye A mi me alegra También os lo digo A mi me alegra Un montón Perfecto Vale Vamos Vale Aquí estoy Bastante cerca De De la vuelta Anterior No he perdido Mucho tiempo Aquí cada uno A su carrera Vale Estoy perdiendo Mucho tiempo Y no entiendo Muy bien O sea No entiendo Muy bien Llevo un segundo Más lento Tío Un segundo Más lento ¿Qué está pasando? Voy a intentar Dejarlo a 0.5 Bueno 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 Que liada Que liada Me salgo De la pista Y todo Vale Voy a ir a boxes ¿Veis? Todos estos comandos Se pueden decir Por el micrófono Ahí está Lo veis ¿No? Mira Por ejemplo Yo doy Y digo Piloto de delante Lo veis ¿No? Que es un poco Cómo va Gestionado todo Pero bueno Esa no es la cosa La cosa es Que Voy a entrar a boxes Yo creo que Mi tiempo está bastante bien No es que voy a No soy el mejor De la sesión Pero De momento Voy bien Vale Pues Con esto Y un bizcocho Creo yo Que voy a dejar El vídeo Por aquí Porque se me va a hacer Demasiado Demasiado largo Yo creo que ya Lleva 20 minutos O media hora O algo así Llevo Voy a ver Que meta En el garaje Voy a ver Que pasa Que Que está pasando Por ahí Por el box Ya digo Son libres Tampoco es importante Como quedes Ni nada Pero me gusta Me gusta ver Que ritmo llevo De carrera Con neumáticos Super blandos Creo que son O son amarillos No Los amarillos Vale Si Creo que son Super blandos Ah Por eso he mejorado El tiempo Claro Por los neumáticos Bueno Pues nada Cuando quiera cargar esto Ya Mientras que me colocan Todo Me podrían dejar Ir haciendo cosas La verdad Informe de sesión Vamos a ver Familia de sesión Con el circuito Nada Nada Esto lo puedo ir haciendo Vale Y Neumáticos recomendados El blando Punto 100 Objetivo 345 Número de vueltas 3 Bueno Esto puede ir a hacerlo Y me dan puntos Alonso está Un segundo más rápido Está yendo un segundo más rápido Que yo Pero claro Va con ultra blandos Así que no sé yo Que sería capaz De hacer con ultra blandos En directo Estamos viendo A Betel Madre mía ¿No? Betel ¿Cómo ¿Cómo vas? Hamilton Massa Mira Aquí estamos viendo Alonso Que lento eres Cabrón Y nada Pues yo creo que Por aquí lo voy a dejar El vídeo Voy a seguir A ver Investigando por aquí Que tal Que consigo Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Dejar un like Suscribiros Si te da la gana Y si queréis más Formula 1 Pues apoyarlo Y ya está Adiós